Saludos familia, fundación JR, vamos a hacer un pequeño recorrido como tal es un poco lo que es El Salvador Están los negocios Y esto es El Salvador cuando son las 7 de la noche con 15 minutos Vean la tranquilidad cuando uno camina acá, yo creo que ya muchos han escuchado como está viviendo, gracias a Dios El Salvador Vean, El Comercio Vamos a pasarlos al otro Como tal es El Comercio Acá le llaman Comercio Informal, pero esto antes era diferente Recuerden compartir, darle like, dejar algunos comentarios Miren, 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 que humildad, miren, que humildad Ahí están unos muchachos comiendo, así y eso que está, yo, medio acaba de estar lloviendo Pero ellos están comiendo así, con una humildad muy rica Típico de San Marona, pupucería Estas son las calles del departamento de Usulután en El Salvador Donde en ese departamento Fundación JR Ha venido a ayudar a muchas personas Creo la última, ahí está el video, se vino a entregar una silla de ruedas Acá en el municipio de Usulután Acá en El Salvador Y aquí en esta área, miren, aquí hacen las famosas tortillas Ahí están los comanditos haciendo tortillas La gente viene a comprar, miren Vamos a hacer un acercamiento Ahí están las tortillas Ahí están las tortillas, miren, calentitas Acá hacen más pupusas Acá la seguridad Acá hay más negocios de tortillas, miren Vamos a ver a la muchacha que puso las tortillas Le voy a hacer una toma acá las tortillas, miren, porque la conozca, miren Ahí están las tortillas, miren, calentitas Ella es maestra para hacer las tortillas, miren Ahí está Vean Ahí está la maestra, miren, para hacer las tortillas Muchas gracias Muchas gracias Bendiciones Están a la orilla de la calle Esta es para la fundación Por traer este video Allá hay otro puesto de tortillas Allá también Ya acabamos Ya vamos saliendo de la zona comercial Que está allá Así que este es un video para que, espero les guste Compártanlo, denle like, dejen buenos comentarios Recuerden siempre apoyar a JR en los likes, en TikTok Fíjame que cada rosita está aquí en mi cuenta Suscríbanse a la página de Facebook, señores Estamos llegados a mis seguidores Sigan viendo todos los videos en YouTube Lo saben el nombre, JROficial503 Saluditos, Dios los bendiga Y pronto recibimos otro video más